Derivado del colapso de una red sanitaria colocada hace alrededor de 50 años sobre la avenida Benito Juárez en el centro de la ciudad, la Capaz lleva a cabo trabajos de sustitución de 80 metros lineales. Sin embargo, esto representa caos vial, por lo que es necesario que los habitantes tomen en cuenta rutas alternas. El desperfecto se generó desde el pasado lunes sobre la avenida en cuestión, a la altura de la institución bancaria a Bancomer, y aunque la sustitución de la tubería ya prácticamente ha concluido, se va a entrar en un proceso de repavimentación que durará otros días más. Para las personas que deban visitar establecimientos en el primer cuadro de la ciudad o el muelle de playa principal, pueden utilizar la avenida José María Morelos y desviarse a las calles Vicente Guerrero, Cuauhtémoc y Cinco de Mayo. A su vez podrán usar como atajo las calles Ignacio Manuel Altamirano, Antonia Nava, Catalina González, Ejido, Nicolás Bravo y Juan Álvarez, dependiendo el sitio al que deban ir. Los automovilistas que se conduzcan a la altura del Paseo de la Boquita y requieran dirigirse a los mismos puntos, es preferible que se desvíen en el camino Las Palapas del Parque Solidaridad o metros antes en la calle Los Limones e Higos. Posteriormente podrán usar las calles de los alrededores para llegar a su destino. Si es necesario acudir a establecimientos que se ubican sobre la avenida Benito Juárez, es recomendable que los automovilistas dejen sus vehículos estacionados en calles alternas y que se conduzcan a pie para evitar el tráfico. Isaac Castillo, Meganoticias.